Mi burrito sabanero, hoy camino te ves Mi burrito sabanero, hoy camino te ves Si me ves, si me ves, hoy camino te ves Si me ves, si me ves, hoy camino te ves Mi burrito mañanero, ilumina mi cerebro Y usted hizo mañanero, ilumina mi cerebro Si me ves, si me ves, hoy camino te ves Si me ves, si me ves, hoy camino te ves Mi burrito que ya vamos a llevar Chubir stationary chubiri, chubiri chubiri chubirá pa siempre hay ti cubritos vamos a ver a Jesús Con mi tampón va a. voy cantando ¡y cubritos vamos apartados! Then come a. Voy cantando ¡y cubritos vamos a apartados! �レ en sí me ve tus lí amigas de bebes si te de Es verde la próxima magia01 damit n ya Morgen Solo vamos astoffas Antes de ver qué vamos a vender Y estoy vendiendo tu exceso Siguiente gracias La ugora de mí Vamos a ver a Jesús ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús!